Tú mi es yo, tú mi es yo, ha lo besé. Tú mi es yo, tú mi es yo, ha lo besé. Tú mi es yo, ha lo besé. Tú mi es yo, tú mi es yo, tú mi es yo, ha lo besé. Tú mi es yo, ha lo besé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!